Mientras se encontraba reparando una camioneta, un hombre fue asesinado a balazos por parte de sujetos desconocidos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones a él y a su acompañante. Los hechos ocurrieron este lunes aproximadamente a las 5 de la tarde, en el fraccionamiento Galaxias-Real del Sur, cerca de la primera fracción de Crespo, cuando reportes al sistema de emergencias 911 generaron movimiento policial en la zona. Elementos municipales llegaron hasta la calle Tangerina, donde visualizaron el cuerpo inerte de un hombre tendido junto a la banqueta, detrás de una camioneta de la marca Jeep Liberty en color negro. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el joven apodado El Pollo se encontraba reparando la camioneta Jeep junto con otro hombre, cuando llegaron sujetos armados y les dispararon en varias ocasiones, mientras que El Pollo nada pudo hacer para salvarse, el otro hombre que lo acompañaba corrió para salvar su vida. Sin embargo, recibió varios disparos y resultó lesionado. Elementos de la policía municipal realizaron un acordonamiento en la zona, la cual se mantuvo bajo resguardo hasta la llegada de los agentes de investigación. Sin embargo, en toda el área se registró desplazamiento de unidades policiales y militares, que generaron expectativa entre vecinos del fraccionamiento. Finalmente, el cuerpo fue levantado por el servicio médico forense, y trasladado a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley. Corresponsal Zona Bajío Corresponsal Zona Bajío